Buenas tardes amigos, hermanos, hermanas, iguas y guerreros. Bienvenidos una vez más a este portal de luz y de amor a este espacio humeante. Se ha encendido el fuego y entonces hago invocación y agradecimiento a todos los seres que habitan en este planeta y a los seres espirituales que son nuestros guardianes con el permiso de sus rostros y de sus corazones, con el permiso de las ánimas, con el permiso de los cuatro elementos aquí postrados y venerados, con el permiso del Tloque Nahuac del Cerca y Junto y de la Cúpula Celeste. Hago remembranza al día de hoy, el último día de Xipetotec que nos acompaña en esta cuenta. Agradeciendo y pidiendo permiso a las esencias divinas y agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia en este camino, pues bueno, les doy la bienvenida el día de hoy para hablar sobre un tema muy importantísimo. Les quiero platicar acerca de mi visita a la majestuosa Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe es un súper, súper pulmón de nuestra ciudad de la Tenochtitl, de nuestra ciudad de México, que abarca también cuatro municipios del Estado de México. Entre ellos abarca Cuacalco, Ecatepec, Tultitlán y la Gustavo Amadero, que precisamente aquí tenemos una foto desde la punta más alta de la Sierra de Guadalupe al poniente de la Ciudad de México. Y todo el poblado que está abajo es Cuauhtépetl, mejor conocido como Cuauhtépetl. Y bueno, ahora va a ser muy renombrado porque van a poner ahí, inauguraron el cablebus y todo el mundo va a ver esas casitas de colores que mandaron pintar nuestro querido presidente. Pero lo más importante de esa zona, pues no es precisamente el cablebus, es más que nada, este es el poblado de Cuauhtépetl. Es Cuauhtépetl, es un pueblo originario, su significado es el cerro del águila. Y bueno, y pronto tendremos aquí una invitada, Sirenita Camacho, que es de las iniciadoras, esto, que hicieron emblema a este poblado, que ha crecido muchísimo después del temblor del 85, la gente pobló estas montañas. Aquí tenemos una foto con el profesor Ignacio Jiménez, el tinajero, él es un profesor jubilado, pero realmente desde hace 30 años se ha dedicado al cuidado y la reforestación de la Sierra de Guadalupe, de nuestra madre tierra, muy venerada y honrada, y para mí fue un honor haber subido a estas montañas sagradas. El día del martes estuvimos por allá, hicimos una danza solamente con Pablo, dibujor cultural de Cuauhtépetl y de la casa de cultura de esta zona, de este poblado, con Coleti, que es una amante de la naturaleza, ella es originaria de este pueblo y nos comentaba que al subir a las montañas, recuerda cómo subía con sus padres y tiene pues esa conexión, para ella significa conexión, y no nada más para ella, creo que para muchas otras personas que hemos vivido ahí, yo también soy de esta parte de la ciudad, y bueno, haber conocido estos grandes guardianes que me han protegido durante toda mi vida, ¿no? Porque pues, de hecho, pues cuando hay sismos, esta zona pues es como que muy protegida por los sismos, por ser montaña, ¿no? Y bueno, ellos forman parte de un colectivo que se llama Los Amigos del Árbol y nos invitaron al profesor Raimundo y a mí, que era el profesor Raimundo y a Alberto, nuestro fotógrafo estrella, Alberto Espejo, pues subimos los cinco, seis, perdón, y bueno, pues fuimos a ver un lugar en donde se va a realizar una ceremonia este 21 de marzo a las 8 am, pero no solamente vamos a realizar una ceremonia, ellos hacen unas brigadas de reforestación y de tequio, el tequio es muy importante, el tequio lo realizamos desde nuestras culturas prehispánicas, los mexicas, pues ¿qué es el tequio? El tequio es el intercambio o el servicio de exactamente para la madre tierra gratuito, es un servicio que se hace precisamente para limpiar y para ayudar a reforestar, en esta sierra están plantados millones, millones y cientos de eucaliptos, y los eucaliptos, pues realmente, ellos que culpa tienen nuestros hermosos hermanitos arbolitos, pero pues los eucaliptos no son la mejor vegetación que puede tener la sierra de Guadalupe, puesto que ellos chupan toda el agua y hacen que haya sequía, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se planten cactáceas, y pues estas cactáceas nos van a ayudar a generar un poquito más de agua en la tierra para que ella se alimente. Y bueno, ellos también están utilizando algunos aditamentos especiales porque pues hay muchos incendios, a veces hay gente que sube a la sierra de Guadalupe, comúnmente suben a destruirla, suben a incendiar, porque no hay cultura, porque no hay información acerca de todo lo que se requiere. Hay varios colectivos que se dedican a realizar brigadas de auxilio para la sierra de Guadalupe, y porque pues ha habido muchos incendios entre ellos, este profesor y los amigos del árbol, y a ruedas y a pie, que también son, ellos hacen eventos recreativos en la sierra de Guadalupe, un abrazo y un saludo. Y bueno, necesitamos manos, más que nada, necesitamos manos, y necesitamos ayuda para reforestar esta zona que está en sequía, se están perdiendo muchos... ¿Estamos pasando el video? No. Estamos, perdón, es que estoy viendo ahí un video. Estamos recolectando material para estas brigadas de auxilio para la sierra de Guadalupe, porque, bueno, ellos no tienen el apoyo de ninguna autoridad, y se necesita el apoyo de algunas botas sin casquillo para la gente que va a apagar estos incendios. El profesor Ignacio también es un, pues, un reforestador, guardián de la gran sierra de Guadalupe, y un apagafuegos, ¿no? Él también va con todos los, los, los personas que son del poblado, nos ha comentado que vienen desde Azcapotzalco también a reforestar, y también en incendios, pues, de auxilio, y necesitan, pues, botas que no tengan casquillo y camisas de algodón, porque estas personas son héroes, héroes que apagan los incendios, y gracias a estas personas nosotros podemos seguir teniendo esta sierra de Guadalupe de lo que queda viva, ¿no? Porque también los poblados, pues, ya los están, los, los han estado comiéndose en la sierra de Guadalupe, ¿no? Y, bueno, ya les mencioné acerca de la danza que vamos a hacer, pero antes de la danza vamos a subir a hacer un tequio, un tequio que, que necesitamos galones de agua, necesitamos estas ropas que les comento, la ropa de algodón, estaban comentando que, este, no se prende con el fuego, eh, ¿qué más necesitamos? Bueno, les comento, eh, la sierra de Guadalupe, eh, tiene exactamente seis mil quinienta tres, quinientas tres hectáreas, y se conforma de ochenta y dos por ciento el Estado de México y el dieciocho por ciento de la Ciudad de México. Y, bueno, seguimos a la siguiente imagen, por favor. Es un honor tenerlos aquí, agradeciendo principalmente, bueno, aquí, eh, al profesor Raimundo, que ha sido un gran colaborador conmigo en esta zona, y, bueno, pues, estamos, esta foto me encantó porque, pues, estamos aquí pidiendo un poquito, eh, eh, al poblado de Cuauhtepé que nos ayude con esta labor humanitaria y, y más que humanitaria, pues, para nuestra Madre Tierra, ¿no? Y, bueno, eh, también vamos a celebrar el veintiuno de marzo el equinoxio, ¿verdad? Bueno, empieza el veinte de marzo. El veinte de marzo comienza, eh, nuestro, nuestro señor Xipetote, que el señor de nuestra, de la transformación, eh, pues, realmente, eh, nos despide con el último sol. El equinoxio significa, eh, que están en el equilibrio el día y la noche. Tenemos las mismas horas de día como las mismas horas en la noche. Esto, ¿qué quiere decir? Pues, quiere decir que, que son doce horas de día y doce horas de noche en, en el equinoxio, en el, en el norte, ¿no? Porque en el sur de primavera, porque en el sur están celebrando el, el equinoxio de, no es mentiría, pero, pero es un, un diferente, obviamente, lugar, ¿no? De posición. Pero, con respecto al equinoxio, eh, tiene influencia del veinte al veinticuatro de marzo acá en el norte, y, bueno, pues, lo, Xipe, que es el regente de marzo, que es el regente del planeta rojo, se despide de nosotros con el último sol, y le da paso al nacimiento del bebé Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que tenemos aquí la imagen de Quetzalcóatl, hermoso, esta es, es, es serpiente, eh, emplumada, que nace a las tres de la tarde del veinte de marzo hasta el veinticuatro de marzo. El amanecer del veinte de marzo, del veintiuno de marzo, es los primeros rayos de, que vamos a recibir de nuestro, de nuestro Quetzalcóatl del amanecer. ¿Qué quiere decir esto en la cosmovisión mexica? Pues, que entonces es un renacer. El, el equinoxio también se refiere a la vida y la muerte, el equilibrio entre la vida y la muerte, eh, para nuestra cultura y para otras culturas, pues, esto significa exactamente la entrada de la primavera, el renacer de las flores, el renacer de, de muchas otras cosas, eh, en nuestro interior, que también lo podríamos explicar así, Xipetote fue, Xipetote fue nuestra transformación y ahora es nuestro renacer. ¡Qué celebración tan bonita! Y, bueno, pues, ¡qué feliz año! El día de hoy es un día once, Mag, 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 Tlácti, Wán, Se, y Xcuintle. Para algunas cuentas y para otras es el Mag, Tlácti, Wán, Se, eh, Tochtli. Esto es algo que, a ver si alguno de los maestros de náhuatl que andan por ahí me ayudan, porque siempre cada quien llevan sus cuentas. Uno me dice una cuenta, uno me dice otra cuenta. Bueno, yo dije, oye, estas dos, porque tengo dos fuentes que me están confundiendo, más que ayudando. Pero, bueno, si hacemos referencia a que es el día Mag, Tlácti, Wán, Se, Xcuintle, que es el once perro, pues, bueno, podemos, eh, observar la energía, pues, del, del Xcuintle, que es un, nuestra guía. Simplemente, de hecho, el Xcuintle, pues, es exactamente el guía a nuestro inframundo, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy, pues, guardianes, sigilosos, al acecho, pero fieles y leales, ¿sí? Más que nada, a nuestros ideales, a nuestro corazón y a nuestros proyectos. Es un día bueno para iniciar proyectos, eh, para tener visión. Y, bueno, este nuevo, un cambio también del equinoccio, este cambio a Quetzalcóatl, pues, es un, un, un año, pues, que augura, pues, muchos cambios, ¿verdad? Muchos, eh, muchos renaceres, muchos nuevos proyectos, muchas adaptaciones a esta nueva forma de vida, eh, que tenemos. Y, bueno, pues, esto va a ser a las tres de la tarde del veinte de marzo. Ah, por favor, no se olviden de prender un fueguito, de prender una velita, y de, pues, de sus intenciones, que las intenciones es lo mejor que podemos, eh, ofrendar, ¿verdad? Porque, y más que nada, pues, las acciones. Pero si una acción, si una intención, pues, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, siempre verás un futuro cercano, viviendo y partiendo desde tu presente, ¿no? Y, bueno, eh, entonces, esta ceremonia la rige Quetzalcóatl y Xochipilí. Eh, les quiero mostrar un video de, tenemos una nueva sección que se llama Manos de Corazón, y esta sección, vamos con ella, vamos con nuestra corresponsal Lina Luna. Hola, soy de las órdenes, corresponsal de mi amiga Dimar para el programa Espejo Miante, donde se defienden, pues, las culturas populares, todo lo hecho a mano. En este caso, hoy, estamos en la Casa Talavera Cruz, en el municipio de San Pablo del Monte. Esto es municipio de Tlaxcala, donde también sabemos que está la Escuela Nacional del Títeré, el Museo Nacional del Títeré, discúlpenos. Hoy el tema es fuertemente como presentación, con invitación a que Espejo Miante se acerque aquí a los talleres. Aquí estamos en la tienda de Talavera Cruz, pero nos pueden hacer invitación otro día a los hornos, a donde pintan, a los talleres. Y únicamente para darnos un ligero sabor y noción de todo lo que hay. Vienen los diferentes colores de Talaveras. Aquí tenemos Talaveras que me explican que traen emplumado, se siente con relieve. Hay mil variedades en las Talaveras. Estamos con el joven Alejandro, que es el sobrino de los de la familia Cruz, y él nos va a explicar de los diferentes tipos de barro. Talaveras. Tres. En la Talaver hay tres tipos de esmalte, se puede decir rústica, barroca y artística, pero la artística ya viene siendo un esmalte blanco. En este caso viene siendo casi como la cerámica, es un esmalte blanco. Hay esos tres tipos de esmalte, ¿cómo se diferencia por ejemplo el rústico fue el primero que se hizo el esmalte viene rosa o entre gris y lo que viene siendo el decorado es puro plumeado o sea no lleva nada, más que puro plumeado es muy sencillo ahí vino ya se originó mejor lo que es el barroco que viene siendo este que ya viene mejor garigoleado y punteado pero este ya viene esmatado por eso se ve crema aquí en esta pieza se ve entre rosa y gris se ve crema y ya se ve mejor perfeccionado ya se vino después lo que viene siendo el artístico que es un esmalte blanco aquí ya no se ve tanto el plumeado ya se ve más el rengueve y el punteado ya los colores son más vivos ya se formula diferente en este caso están estos tres tipos de taladera pero la más común o más actual es esta la barroca son estas las barrocas es el azul tradicional la más común muchas gracias Alejandro y únicamente como detalle a lo mejor es un poco burla la pregunta quiero mirar la diferencia de tamaño de un caballito a la maceta grandota un decir cuánto tiempo corresponde hacer un caballito y cuánto tiempo nos corresponde hacer esta maceta por ejemplo es que se hornean por ejemplo si son así caballitos no podemos hacer una pieza y meterla hacia el horno son horneadas grandes por ejemplo de los caballitos son por ciento por ciento de piezas entonces se mete la horneada completa y tarda alrededor de unas diez horas muy bien de horneado y todavía saliendo del horno se tiene que dejar secar todavía porque la llena se ve muy caliente con una temperatura muy alta entonces se tiene que dejar secar otras horas más y teniendo unas siete horas de siete o ocho horas para dejar secar y usted ya pinta un poco me decía y ya le metió mano al horno todavía no pues nada más de hecho se decora cuando decoramos de hecho no tienen los mismos colores los colores son más vagos son los pasteles chocas son blancos se puede decir que en color azul y ya cuando lo metemos a hornear así es como ya consiguen su color y su prima se hornea a mil doscientos grados de temperatura mil doscientos son hornos especiales esos de ladrío o de quesos de ladrío muy bien y cuántas generaciones ha estado se fue mi día trabajando con la calavera me gustaría decirle muy bien exactamente ya llevamos un rato trabajando en este ¿desde el abuelo? sí me voy a decir desde el abuelo desde el abuelo desde el bisabuelo o sea eran talleres bueno trabajaba en el taller y así ya está que el abuelo el bisabuelo pusieron su arma y cambió el taller y desde ahí ya fueron ustedes saliendo con esta tienda muchas gracias Alejandro si me permite miren nomás vamos a mirar las cruces de frente que se vean los colores el cameógrafo tiene 14 años aquí aprendiendo todos tienen en vitro mosaico estas mariposas muchas macetas ya se imaginarán todos los colores que puede haber aquí cuando gusten llegar hay que echar derrame económico aquí al pueblo no en Walmart le damos las gracias a Lina Luna Evangelina Olvera nuestra nueva corresponsal de el segmento manos de corazón a todos los artesanos y a todas las personas que inician algún taller este espacio es para ustedes por favor contáctenos ahí están en los super los contactos de mi Facebook y bueno pues muchas gracias esto de la talavera en Puebla el señor Miguel Cruz Medina que es dueño de talavera Casa Cruz en Puebla y bueno ya tendremos entonces otro programa para dedicarnos a hablar acerca de la talavera que es manos hechos manos de corazón artesanías hechas con manos de corazón y que bueno que radica muchísimo en los principios de todo esto de las esculturas prehispánicas y el arte que llevaban los aztecas y que predominaba y que bueno ya después de la conquista y que tuvieron otras influencias de otras culturas pero bueno esto es todo por hoy se me va el tiempo sin antes decirles Claso Camati gracias por su tiempo y por este portal nos vemos pronto de corazón a corazón su amiga Dimar gracias 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 por ver el video.